Neste, te estoy de un pendejo, ¿estás creyendo que yo soy pego? ¿No que a mí conmigo está equivocado a paisano? ¡No! ¡Me sigo para ayuda! ¡Me sigo para ayuda! ¡Me sigo para! ¡Me sigo para ayuda! ¡Bueno, no! ¡No! ¡Le yanyo papa! ¡No! ¡¿Bueno, papa, quito, quito, ¿por qué? ¡Adiós! ¡No, no! ¡No! No, no, no. ¡No!